Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida al canal Reemprender. En este video les voy a mostrar varios locales de once donde van a poder comprar accesorios como bufandas y guantes. Si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal Reemprender y ahora sí comenzamos con el recorrido. El primer local es Tiffany, está ubicado en paso 208 como todos los locales que les voy a mostrar en este video, ya que en esta calle hay muchos locales donde van a poder comprar billutería y otros accesorios. La compra mínima en Tiffany es de solo 500 pesos. Estos gorros tan necesarios para días como hoy que está haciendo mucho frío salen 450 pesos, pero también van a encontrar otros modelos como estos de niño que me parecieron también muy lindos. Las tobilleras y las pulseras salen 140 pesos. Las bufandas infinitas que me parecen que son muy cómodas de usar salen 700 pesos, pero además venden muchos artículos más. El local Cocoa está ubicado en paso 295. Y la compra mínima en este local es realmente mínima porque es de solo 300 pesos, pero si quieren comprar algún artículo que salga menos de 300 pesos también lo pueden hacer si tienen el dinero exacto. Este local me gustó porque van a encontrar una gran variedad de pañuelos, bufandas, pashminas y ruanas que no van a encontrar en otros locales. Y miren los colores de estas bufandas, colores muy intensos, radiantes. A quienes les gusten estos colores ya saben dónde las van a poder encontrar. Esta bufanda azul me gustó mucho y me llamó también la atención ya que es un color que no suelo ver en bufandas, pero miren tienen más variedad también en colores estampados. De gorros también van a encontrar varios modelos con pompón o lisos, miren ahí encontramos el gorro para combinar con la bufanda azul. Y van a encontrar muchos otros accesorios más como vinchas. La de perlas sale 160 pesos. Los pijamas de personajes salen desde 3.700 pesos en adelante. Y si quieren ver dónde comprar pijamas de invierno, estén atentas al canal y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando suba el nuevo video. Coqueta Bijú está ubicado en paso 225. Los gorros para hombres en este local salen 580 pesos y miren qué hermosos gorros que venden para niños. Este tiene corderito por dentro. Este modelo no, pero me pareció también muy lindo. Tenía un forro frisado y sale 380 pesos. Las billeteras de un solo cierre salen 980 pesos. Van a encontrar muchos modelos, tanto lisos como con algunos diseños. También venden bolsos, carteras y mochilas. Miren qué lindos estos guantes para niños, salen 230 pesos. Los de hombres salen 200 pesos. Y les muestro rápidamente algunos de los otros accesorios que también van a poder comprar en Coqueta Bijú. El local Abigail está ubicado en paso 201. La compra mínima es de 500 pesos. En este local también van a encontrar gorros muy lindos para niños que tienen un precio aproximado de 400 pesos. Estos tienen dos precios, uno es por unidad y otro por docena. Por docena tiene un descuento de 10 pesos. Los cuellos de peluche salen 210 pesos por unidad y los de Polar 160 pesos. Estos son algunos de los modelos de guantes que venden en Abigail. De bufandos y pashminas también van a encontrar varios modelos. Estos salen 640 pesos por unidad y por docena 620 pesos. Los gorros salen 380 pesos por unidad y por docena 370 pesos. Y como en los demás locales, también les voy a mostrar los demás accesorios que venden. Tienen mucha variedad de aritos, pulseras, también de billeteras. Las que están viendo salen 1040 pesos. Estos gorros para niños con orejitas salen 260 pesos por unidad. Angel City está ubicado en paso 255 y la compra mínima es de 1000 pesos. Lo primero que les quería mostrar son estas pantu medias que salen 750 para adultos, 650 la de niños y las de bebé 550 pesos. Estos gorritos que tienen piel en el interior salen 700 pesos por unidad y por docena 600 pesos. Los cuellos de piel salen 500 pesos al igual que estas pantuflas. Desde el local, además de los accesorios de invierno, les quiero mostrar la cantidad y variedad de modelos de relojes que van a encontrar. De todos, el que más me gustó fue este que tiene luz que sale 450 pesos, pero realmente van a encontrar muchos modelos más, tanto para hombres como para mujeres. También venden mochilas que son importadas. La mayoría de los modelos son infantiles, pero van a encontrar algunos en colores lisos también. Además, les muestro la sección de maquillaje que van a encontrar en este local. El último local que les voy a mostrar es Camila, que está ubicado en paso 260. La compra mínima es de 500 pesos. Los cuellos de corderitos salen 220 pesos y miren, en este local van a poder comprar pilusos de corderito, también gorros de diferentes colores, guantes, entre otros accesorios más. Y en este local, además de accesorios, también van a poder comprar ropa para sus mascotas. El precio depende del modelo y también del talle. El modelo de abejita me pareció el más lindo, no tiene en cambio. Y estamos llegando al final de este video que espero que les haya gustado y también que les resulte muy útil. Me despido hasta el siguiente video si Dios quiere. Espero que tengan días muy bendecidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.